Se acaba de realizar la firma de un convenio que hacía un largo tiempo veníamos tratando de gestionar con alguna escuela para que de alguna manera, en este caso, esta escuela técnica, los estudiantes nos puedan fabricar unas estructuras metálicas que se llaman porta big bag para esos bolsones grandes donde puedan ser repartidos en las escuelas y de ahí toda la comunidad pueda empezar a llevar todos los residuos secos reciclables que tienen en sus casas, por ahí el papel, el cartón, el plástico, el vidrio, los plásticos en sus diversas alternativas. Hemos conseguido de alguna manera con toda la gente de la escuela Nicolás Avellaneda, en este caso de Palmira, poder hacer esta firma de este convenio donde el municipio va a entregar todos los materiales y la escuela con su mano de obra van a ejecutar la realización de este proyecto. La verdad que yo empecé, siempre comento lo mismo, al principio cuando empezamos con esta gestión, yo quería estas estructuras metálicas porque me parecía sumamente importante que a través de la difusión de los chicos en sus casas pudieran empezar con esta cultura de la separación en origen de todo este tipo de residuos que es lo que más nos va a costar como comunidad. La educación de que toda la gente comprenda lo importante que es separar. Por eso me parecía que las escuelas debía haber en cada una de ellas una estructura de esta y bueno, después en todos los centros donde se reúnen mucha cantidad de personas, no sé, por ahí los polideportivos, algunos lugares donde concurre mucha gente que exista una estructura esta con un bolsón para que la gente lleve ahí este tipo de material, de residuos.